Trato de bajarle y no encuentro manera Pa' que no piensen que esto es pichadera Porque no he feito esta fronteadera Porque Dios lo hizo y como quiera Siga pensando que yo estoy volao Yo estoy en baja y nunca tribulao Y pa' mis enemigos que lo noto asustao Que yo estoy acelerao Que no es contigo que yo estoy bien alterao Es con el diablo que está bien desacatao Y tú frontándome y te tengo pichao Que mucho rally ya se ha disgrazao Encima lucifer trepao Asfixia por la presión de que no le he bajao Y tú velando vira pescao Nunca me subo a la mesa cuando vaya acelerao Que no es contigo que yo estoy bien alterao Es con el diablo que está bien desacatao Y tú frontándome y te tengo pichao Que mucho rally ya se ha disgrazao